Hola que tal amigos de Apoyando mi Pueblo, estamos aquí precisamente desde el parque central, vamos a conversar con algunas personas que vienen desde el departamento de Masaya a ofrecer sus productos artesanales. ¿Qué tal amigos? Seguimos desde el parque central y estamos en el tramo de Doña Ángela Zúñiga, ¿cuál es tu nombre hermano? Pues mi nombre es Zahid, Zahid Jalina. ¿De dónde vienen Zahid? Nosotros venimos de Masaya. ¿Cuáles son los productos que ustedes ofrecen? Pues tenemos matraca, marumeros, canastitas, ya sea canastitas en grande, en pequeña, en mediana. Tenemos chichiles, pequeño, mediano y grande. Tenemos pito, percha, pájaros locos. Tenemos camiones, ya sea pequeño o el mediano. Y pues tenemos surtidos, banderitas. Y tenemos casitas también para lo que es el nacimiento del niño, digo. ¿Desde hace cuántos días vinieron ustedes aquí a la ciudad de León? Nosotros venimos exactamente el 28 de noviembre. Y nos vamos ya por el 7 de diciembre. Una pregunta que me llama la atención, ¿dónde duermen ustedes? ¿A ustedes se duermen aquí? Aquí no se duermen, aquí mismo estamos durmiendo. ¿Cómo hacen con la alimentación? Porque veo que andas con algunos miembros de tu familia, incluso algunos niños. Sí, bueno, aquí se compra, pasan ofreciendo. Tenemos nuestro, que nos distribuye nuestra comida, alimentos, alimentos caseros. ¿Nos podría explicar un poco acerca de cada nombre, de cada producto que ustedes están ofreciendo? Sí, por decir, tenemos matraca. La matraca, el precio, tenemos precio de Senac, favorable a 60 Córdoba. Tenemos marumero igual, a 60 Córdoba los marumeros. Tenemos los pitos, a 80, al 100. Tenemos también los que son canastitas, 480 las canastitas. Ya sean de palma, de caña, sean de vinagrera, de coco. También tenemos estas canastitas también pequeñas. Esta te sale a 40 la docena. Muñequitas, te ofrezco muñecas también, chicos. A 50 la docena, por docena la muñeca. Y surtido, variedad tenemos. ¿Ustedes vienen precisamente a vender ya para la etapa de la Purísima? Sí, año con año se viene para la Purísima. Solo producto artesanal para la Purísima. Y para arreglos, para adornos, para la Purísima. Ya sea, pues, casita, nacimiento, cosas así. ¿Cuál es el producto que más se vende? La matraca, el pito, el indio, el marumero, las canastitas, los chichiles. Es lo más que se vende, lo tradicional. Por ejemplo, si una familia pasa por aquí y va con sus niños. ¿Ustedes cómo venden el producto? ¿Por docena o también individual? Sí, por mayor, al detalle, a como la gente lo guste, a como el cliente lo pida. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lidia Carmen Martínez Bolaño. ¿De dónde vienes? De la ciudad de Masaya. ¿Qué productos artesanales está ofreciendo ahorita? Pues aquí estamos ofreciendo, primero le damos gracias a Dios, Barta, y la ciudad de León, que es muy mariano, que lo compran, la ventecita que traemos. Estamos ofreciendo la matraca a 120 laocenas. Estamos ofreciendo la canastita a 80 laocenas, el indio, muchas cositas, pues chichiles, todas estas cositas, todo es Masaya. Ahora estuvo escasa el producto por la cuestión del invierno, que las palmas no secaban, la madera está escasa, la luz sale muy carísima, lo que hacen este material. Entonces ellos tienen que subir, porque ellos se mantienen año a año de estas cositas que traemos nosotros aquí a la ciudad de León. Otras comparten a la ciudad de Chinandega, otras comparten a la ciudad de Estelí, y nosotros lo despendemos, pues los regamos. Tenemos la fe en Dios y la vida en Santísima, que muchas personas vienen a cooperar con comprar nuestros productos. Y esta es la esperanza que tenemos, porque mire, el transporte este es caro, los sacos dan a 100, a 200 pesos cada bulto. Y aquí compramos todo, no pagamos hospedaje, porque en nuestras champitas los quedamos. Le damos gracias a Dios al obispo, René Sández, que él nos da el permiso, el vicario, ahora se llama Aurelio, nos da el permiso, nos dio el permiso del 15 de noviembre al 7 de enero. Entonces, lo que nosotros traemos, venimos con Aranfé, debe ese producto venderlo aquí en la ciudad de León. Aquí viene mucha gente, de Telica, May Paisillo, de Ginoteca, de Matagalpa, vienen a pasear, al mismo tiempo los vienen a comprar y a sus cositas, en nombre de la vida en Santísima. ¿Cuántos años tiene estar viniendo? De venir aquí a la catedral tengo 33 años. Por ejemplo, esa casita que estaba vendiéndole a la señora, ¿cuánto es el precio de ella? Esa casita, nosotros ponemos 300, pero se la dio en 270, ella por el amor de vender. Pero aquí tenemos día 50, día 100, día 150, 200 pesos. Podemos observar, la casita está bonita, ¿de qué material está hecha esa casita? Madera, este, madera y estos le llaman lastería, que se la ponen de bajo el albarda a los caballos. ¿Ves? Le dicen lastería y le dicen sudadera, sudadero. Por ejemplo, esas muñecas. Esas muñequitas son hechas por muchachas del señor de Masaya, que ese es su oficio. Y las traemos pues porque a veces las llevan para Costa Rica, las llevan para El Salvador de regalitos. Y entonces mucha gente pues coopera con esas muñequitas. ¿Y ese tamborcito? Ese tambor, estamos pidiendo 320, lo menos 300 cordobos. Eso no es Masaya, para ser sincera, ese tambor hecho aquí en León, de la funeraria Bonilla, media cuadra abajo, se llamaba el señor porque ya murió, Don Abrelio. Pero solo quedó el hijo que se llama Manuel y la hija que se llama Marta Lorena. ¿Y esos indios? Esos indios son de Masaya. Tenemos así en la docena, pero rebajamos. Y entonces ahí tenemos escobitas y todas esas cositas. ¿Voy? Tenemos la fe, tenemos la fe en Dios y la vida en Santísima que vamos a terminar todo nuestra ventecita. Así es, Dios primero que puedan vender todo y que la gente que está viendo, apoyando a mi pueblo, también se dé cuenta que ustedes están ubicados en el sector de la plaza central. Le damos mil gracias a Dios, mire, que nosotros la gente nicaragüense somos trabajadoras. Y todo lo que traigamos con la fe en Dios, si una piedrita dibujada pintadita, el prójimo los ayuda a comprar. Bueno amigos de Apoyando a mi Pueblo, nosotros continuamos aquí por el lado de la plaza central, pero también nos hemos encontrado personas que vienen desde Masaya y no solamente ofrecen sus productos artesanales, sino también, como pueden observar a nuestra espalda, tienen productos de sandalias. Y vamos a hablar con ellos cómo se hace ese producto. Hola, ¿qué tal? Les saludamos de parte de la página Apoyando a mi Pueblo. Quisiéramos saber cuál es su nombre, de dónde viene y a qué se dedica. Bueno, primeramente me llamo Melvin López, ¿verdad? Vengo de la ciudad de Masaya, ¿verdad? A ofrecerle lo que es sandalias artesanales, procesadas a mano, nada en máquina, ¿verdad? Todo lo que es manual lo que hacemos aquí. Nosotros mismos las fabricamos, nosotros mismos las venimos a ofrecer aquí por par, por docenas, a cómo le podemos dar precios favorables, no tan caros. ¿Cómo andan los precios de esas sandalias? Bueno, aquí tenemos de estas a 200 Córdobas. De estas que están aquí. Lo que son aquí, de estas, y de estas de Cuerito a 200. Y ahí está otra, 170. 170 Córdobas. Le hacemos rebajitas ahí, por cualquiera de ellas. ¿Ese material, de dónde lo sacan ustedes? Bueno, la mayoría viene de Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Lo que es el material, pero todo el proceso que hacemos después es puro de Masaya, como le hemos dicho, todo es manual. ¿Cómo se llama el material que ocupa aquí? Bueno, por lo menos este es Bramantina, lo otro le llamamos saco de Bramantina, ¿por qué es esto? Con perlitas, ¿verdad? Este tipo, este es como charol, charolina, este es un material escarchado, lo que veo aquí, este es un material que es de cuero, también, este es sintético también, este es casi parecido a la gamusa. Algunas personas dicen gamusa, pero no, se llama, este, castor, este es material escudo. ¿Cuántos años tiene usted de estar viniendo aquí a la ciudad de León a vender sus productos? Bueno, ya tengo alrededor de unos 15 años, ¿verdad? Porque antes venía con mi mamá, era chavalo, pero vendíamos lo que es cosa de purísima. Pero yo, como me independicé, me gustó más lo que es zapato, ¿verdad? ¿Desde qué día vinieron? Ahorita, bueno, yo vine desde el 22, ¿verdad? Otros vinieron el 18, el 19, y yo vine desde el 22 de noviembre, sí. ¿Cuándo tiene pensado regresar a su ciudad? Bueno, ahorita aquí vamos a pasar hasta el 24, yo creo que como tipo 29 me voy ya, para ir a pasar el año, a recibir el año nuevo a mi lugar, sí. ¿Cuál es el producto que más se le vende? Porque también observamos que tiene sombrero. Sí, también tenemos estos sombreritos aquí, pero bueno, casi ahorita en esta temporada se vende de todo, ¿verdad? Las sandalias se vende bastante también, por lo que algunas personas van a buscar su estreno, ¿verdad? En el caso de las sandalias, ¿son cómodas o hay unas personas que dicen, no me pongo sandalias porque me sudan los pies? Ese material no, 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 a veces, a veces la persona, el tipo de pie de la persona, no el material, ¿verdad? No son todos los materiales, es cierto, algunos materiales son, pero estos no, estos materiales no sudan los pies, son suaves, no son duras, porque hay personas que no les gustan también que sean demasiado duras, sí. ¿Te permite que tu pie se sienta cómodo y fresca? Exacto, así es, sí. Esta es muy fresca, mira, esta que está aquí, este material puede fresca. Por lo menos estas son de jean, mire que es azulón que le llamamos, como los pantalones, el tipo de tela de pantalón. ¿Cuánto hace tarde usted elaborando ese sandal? Bueno, eso en seis pares, tal vez en dos horas, tres o tres horas. Y toda esa cantidad, ¿desde cuándo le empezó a trabajar entonces? Bueno, ahorita trabajan allá los muchachos, pero yo solo las mando a traer, las que ya voy vendiendo, ya voy reponiendo. Entonces, usted está vendiendo y ya le mandan el... Exacto, solo a este mando la foto, de la que quiero más que hagan, y ya esa la envían y yo la voy a traer al bus, que viene de Masaya hasta que va a Chinanguea, las voy a traer, que me la mandan en encomienda. Ah, bien, entonces muchas gracias. Bueno, a la orden, estamos a la orden. Esperamos que pueda venderse. Y ahí esperamos a los que quieran venir a adquirir alguna. Año con año, vendedores de Masaya se dirigen a nuestra ciudad universitaria para ofrecer sus productos, entre ellos juguetes y sandalias artesanales que ofrecen a la población leonesa. Somos Apoyando Mi Pueblo y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Apoyando Mi Pueblo.